Hola, buenos días. Hoy estamos a día 29, lunes, primer lunes, digamos, de la Semana Santa. Recordemos esta semana, el jueves, viernes, en muchas localidades. El viernes será festivo. Seguimos con el cierre perimetral y seguimos con la actividad. Aunque algunos no lo crean, el país no se ha parado. Bueno, está parado desde hace mucho tiempo, hay que decirlo así. Y sí que vamos a centrarnos rápidamente en los temas del día, en este segundo café. Recordemos que estos días teníamos nuestra actividad habitual. Segundo café a la mañana, algún día a la tarde y a la noche el confirmado la Moncloa. Vamos a hablar de esto que a algunos nos sorprende mucho. Le podríamos llamar las manías y los, no sabemos cómo decirlo, y los riesgos o las cosas extrañas que tienen los fanáticos de la política. Llevamos el fin de semana viendo diversas encuestas, diversas más bien opiniones de algo que nosotros comentamos hace días. Hace semanas exactamente, de que había un riesgo de que un éxito fulburante de Ayuso pudiera poner en peligro el gobierno de Ayuso con Vox, en este caso. Porque parece que Ayuso sola no va a llegar a esa mayoría absoluta que necesitaría. A una deriva de los votantes de Vox al PP, podía llevar a que estos llegaran a 68, 67, que sería un récord histórico, pero que dejaran al límite de conseguir diputados a Vox. Lo comentamos hace semanas, lo volvimos a comentar este fin de semana, cuando lo hemos leído en portadas de diarios, fruto del análisis, algunas fruto de copiar las cosas, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y nos sorprende que hayan salido, no tanto por lo nuestro, porque lo nuestro ya saben, lo lee quien lo lee y lo escucha quien lo escucha, sino contra esos medios que han explicado esa historia, han empezado a salir que si son encuestas dirigidas, opiniones dirigidas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros decimos, fanatismo. Vamos a ver, si la situación es la que es, y uno explica lo que ve, ¿dónde está el problema? Mejor, para algunos, esos que critican ser conscientes de lo que ven, para poder modificar la circunstancia, y para pensar que los votantes son suficientemente inteligentes. Nosotros ya explicábamos ayer, que esa situación que nosotros veíamos hace dos semanas, se había un poco, digamos, relajado. Que nos parecía que ya no estábamos en esa situación donde Vox podía quedar al límite del 5%, que sí que creíamos que estaban hace un par de semanas, y ahora creíamos que no, que se había, digamos, todo un poco tranquilizado más. Seguramente fruto de que los votantes acaban sabiendo a qué votan. Y hay mucha gente, entre ellos muchos fanáticos, y entre ellos muchos medios, que se piensan todavía que a los votantes se les engaña y se les explica mandanga. Vamos a hacerlo así de claro. Obviamente habrá los votantes que dudan entre un partido y otro, habrá los votantes que quieran reforzar una tendencia u otra, pero al final los movimientos los acaba haciendo la gente cuando ve información y recibe información, vamos a decirlo, de un lado u otro. Y en este caso, las elecciones de Madrid, pues hay cosas que parecen muy claras a estas alturas, no vamos a negarlo. ¿Que va a ganar el PP? Parece algo indiscutible. ¿Que va a ganar con una fuerza nunca vista? Parece algo indiscutible. Vamos a decirlo así claro. ¿Que va a quedar segundo el PSOE? A estas alturas también parece indiscutible. Se moverá entre treinta y pocos, treinta y muchos. Eso parece a las cifras. El PP, ahí el PP lo hemos dicho en alguna ocasión, el PP y Vox forman en ese sentido como un bloque estanque. Es decir, que nosotros creemos que se va a mover sobre setenta y dos diputados, llevamos días diciéndolo, que pueden ser sesenta de uno, doce de otro, pueden ser cincuenta y ocho, catorce, pueden ser cincuenta y seis, dieciséis aproximadamente. Y cuanto más tendiera ese voto de Ayuso, en este caso, también llamado del PP, tender hacia la mayoría absoluta, podría haber el riesgo, en su momento, de que Vox se redujera a menos de ese cinco por ciento. Por ejemplo, algunos creemos que en caso de llegar Ayuso a sesenta y ocho, a sesenta y siete, o hasta sesenta y seis, es probable que Vox, sesenta y seis quizá no, pero en sesenta y siete y sesenta y ocho, es probable que Vox no sacara, porque vamos a explicar cosas que parecen veredes, como decía aquel autor. Hay cosas que no hace falta tampoco hacer gran análisis científico. Nadie que vote a Vox va a votar a Podemos. Nadie que vote a Podemos va a votar a Vox. Hablamos de una catalalización de la política española, que vamos explicando muchas semanas y muchos meses, y donde los votantes se mueven por bloques, y dentro de ese bloque, claro que hay movimientos, el que vota a Vox puede votar al PP, el que vota a PP puede votar a Vox, es lo que se llama polarizar el voto, que ha quedado en dos segmentos, o estás en un lado o estás en el otro. Y en ese sentido, en la parte de la izquierda, pues está el socialismo, está más Madrid, y está Podemos. Y un poco en tierra de nadie, como siempre, aunque ahora parecería estaría más asociado al tema de la izquierda, estaría Ciudadanos. Lo cual, visto desde el análisis, podría parecer un error, porque el votante tradicional de Ciudadanos no se mueve en el centro izquierda, se mueve en el centro derecha, hay que decirlo con claridad. Y son votos que, como veremos, se van acabando moviendo hacia el bloque, digamos, de centro derecha, vamos a hacer unos bloques amplios, en este caso, más que al bloque de centro izquierda. La inutilidad parece de votar a Ciudadanos, pues cuanto menos, en este momento, parece poco lógica. Es decir, porque está claro que no parece que vaya a tener representación, a pesar de las campañas que hacen algunos, como Pedro J, que se ha inventado eso de salvar al soldado Val, por cierto, recordando aquello que decimos nosotros de la misión, digamos, de la Moncrua, de salvar al soldado Casado, al menos podrían inventar Pedro J, podrías verte otras películas y no ver las mismas películas que nosotros, porque al final te da la sensación a uno de que las películas, cuando uno las ve al cabo de dos semanas de haberlas explicado, pues parece otra cosa que no sea producción propia, vamos a decirlo así, pero bueno, ya hemos dicho que cada uno es libre de explicar lo que considere. Pero esa misión que algunos medios, como ha dicho por escrito el propio español, que tampoco es que tenga la gran audiencia del mundo, de que hay que salvar al soldado Val, nos parece que no es la función de los medios de comunicación, algunos nos sorprende de que los medios de comunicación se conviertan en esa, digamos, diatriba de los domingos, en ese sermón dominical, donde dicen a sus supuestos votantes qué deben hacer y por qué deben hacerlo. Y claro, otros pensamos que simple y llanamente, ojo, el análisis político, la prostitución es otra cosa, digámoslo así de claro, pero el análisis político debe llevarnos a explicar historias y a explicar situaciones que pueden pasar. Que luego, con esos análisis, alguien toma decisiones mejores, peores, o incluso indiferentes o irreverentes, ese es su puñetero problema. Pero aquí, simple y llanamente, explicamos lo que vemos. Y lo que vemos y veíamos hace dos semanas era que un aumento considerable del voto a Ayuso, llevándole a ese 67, 68, recordemos, la mayoría absoluta está en 69, llevaría el riesgo asumido de que con 68 sería probable de que, como hablamos de un bloque compacto, el voto de centro-derecha, sería probable que 68 implicara que Vox tuviera cero. Con lo cual, sería una victoria triste, vamos a decirlo así. No diríamos pírrica porque sería una gran victoria, pero es una victoria triste. Por otro lado, si se consigue reforzar o simplemente volver a llevar a ese votante que ha tenido Vox en las últimas elecciones a confirmar su voto, pues la situación se movería en ese 56-12, perdón, 56-16 que hemos comentado, 58-14, 60-12 quizá, quedarían esos 72 que parecen un margen suficiente sin confianzas para lograr algo positivo. Y en el otro bloque, pues tenemos una historia muy parecida. Tenemos el Partido Socialista que parece se movería en esos 30 y pocos quizá, si el gancho de Gabilondo y sus nuevos colaboradores no acaba de cuajar, vamos a decirlo así de claro, y se moverá en Más Madrid seguramente en un descenso por el aumento posiblemente de los votos a Podemos, pero que tampoco acabamos de estimar que ese votante de Podemos con la radicalización con la que empezó la campaña Iglesias pueda ser convencido. Es decir, vemos incluso que habría un posible riesgo de que Podemos no sumar a ese 5% necesario para tener representación. Con lo cual, en ese caso, no piensen que el votante va a irse a Ayuso, no, el votante se va a dividir en su propio bloque, es decir, se va a dividir en el bloque socialista, se va a dividir en el bloque Más Madrid y en algún caso en el bloque Podemos sumando seguramente esos 64, 66, aproximadamente 63, aproximadamente 62 diputados con la suma de todos. Algunos se preguntarán ¿y qué hacemos con el mundo Ban? Pues, algunos el análisis lo tenemos claro desde el primer día. A día de hoy lo refrendan incluso cualquiera o la mayoría de encuestas, estamos hablando entre un 2 y un 3% de posibilidades. En una campaña electoral, recordémoslo y aquí no hay que ser politicólogo ni historias de estos que aparecen en la televisión explicando batallitas, lo que hemos dicho alguna vez, que algunos se creen que la política es explicar que uno se sumerge por debajo de un río, atraviesa un río entre disparos y va con la bayoneta encalada allí y vamos, avanza 200 metros, no. Tampoco es la partida ajedrez que se cree a veces gabilondo. Hay momentos en que es una estúpida partidita de damas. Y en este caso parece cosas, parece claro, perdón, que hay cosas muy evidentes y diría muy poco de este país, de los votantes madrileños, que partidos como Ciudadanos con la vergonzosa actuación que han tenido y eso lo hemos comentado también y eso para nosotros es análisis porque el análisis no se debe quedar en dar un abracito a todo el mundo, sino la gracia del análisis, creemos algunos, es precisamente criticar a todo el mundo y que alguno que considere oportuno valore o no valore las opiniones para tomar o no decisiones porque al final las decisiones son las que crean valor a un partido. Pues como decíamos, pues Ciudadanos parece que se va a mover en ese 2-3%, recordemos, como decimos, que en campaña aumentar un 2-3% es una cifra brutal, pero fíjense en el detalle, aumentar, por decir, un partido de 40-42% es una cifra brutal, pero claro, aumentar de 2 que hay ahora a 5 estamos multiplicando por 3, nadie se imagina, por ejemplo, Ariuso que tuviera un 25 que se fuera al 75, ni nadie se imagina que otro partido tuviera un 10 y se fuera al 30%, estamos hablando de incrementos porcentuales muy elevados, por eso creemos que lo de Ciudadanos es más un brindis al sol y por eso está claro que Edmundo Val no renuncia a su escaño en el Congreso, porque es consciente, aunque luego tenga que explicar otra historia, vaya a los debates y lo haga mejor o peor, que el recorrido que tiene implica multiplicar desde el día de la salida de la candidatura en un 300% sus expectativas, hombre, y como diría alguno el bueno del mundo puede ser un magnífico abogado, puede ser lo que sea, pero comunicador, vamos a decirlo con claridad, generador de confianza, entusiasta y líder natural, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues no parece mucho, con lo cual, que alguien con ese perfil concite un 300% más de los votos que tiene el primer día que ha empezado el espectáculo, pues se hace cuanto menos complicado y difícil, por eso nosotros en resumen pensamos ganará PP y eso parece claro, segundo quedará PSOE, parece claro, la lucha por la tercera plaza parece que estará entre más Madrid y Vox, a cifras de día de hoy que nosotros movemos, y Podemos y Ciudadanos se moverán en ese, sobre todo Ciudadanos, en ese hipotético 5% que llegarán o no llegarán, en el momento que Vox consolide esa, por ejemplo, tercera plaza o consolide esos 10 diputados, parece claro que la suma entre Vox y PP será esos 72 diputados que nosotros llevamos días diciendo que luego son 73, 71, la mayoría 69, esos parecen los datos a día de hoy reales, excepto obviamente que alguien haga una campaña horrible, que se introduzca por ejemplo elementos como Casado en el caso de Ayuso, que en este caso lo único que creemos que puede convertir es dentro de ese bloque PP Vox que el PP se baje a una cifra inferior 55, 56, pero esos diputados sean compensados por Vox para llegar a esa mayoría. Luego ya veremos qué explicación deberá dar Pablo Casado o incluso Ayuso si acepta esa mediación, vamos a decirlo así de claro, para gobernar con Vox. Está claro que Vox no apostará por un gobierno de izquierdas, parece lógico, pero está claro que si se convierte esto en una campaña por parte de Pablo Casado que no creemos que sea el caso de Ayuso en una campaña contra Vox exigirán responsabilidades y obviamente exigirán más que lo que exigirían si la campaña se desarrollara con normalidad. Por eso curiosamente y lo decíamos ayer la erupción de Casado es positiva para ese bloque digamos de centro derecha porque hace que el votante tradicional de Vox dude mucho en irse al PP con lo cual reafirma la posición de Vox para que ir en pacto vamos a decirlo así claro una vez acaban las elecciones sea necesario e imprescindible pero dificulta digamos la posición personal de Casado porque quedará claro que Casado en una u otra situación acabará perdiendo porque en caso de que arrase Ayuso perderá Casado por mucho que Casado le recuerde los suits que ella es la candidata de Madrid como si fuera algo secundario si sube mucho Vox y no sube tanto Ayuso acusarán a Casado de haber hecho mala campaña como lo que pasó realmente en Cataluña y acusar en este caso no es acusar como algunos creen perdón es simple y llanamente explicar la verdad que la verdad puede ser absoluta puede ser parcial o puede ser lo que sea pero al final existe en algún tipo y nos vamos a Cataluña donde parece que este martes no se va a elegir presidente parece que nos vamos a ir desde el martes a esos dos meses donde tiene que haber un nuevo acuerdo o se producirá unas nuevas elecciones de forma automática en todo caso Cataluña ya no es que vaya a un vagón de cola es que realmente está totalmente a la deriva hay que decirlo así sorprenden noticias como y lo hemos comentado estos días pero lo volvemos a comentar que la presidenta del parlamento como recordó Alejandro Fernández del PP en el parlamento le han dado la plaza de profesora titular del UB y ha elegido ser funcionaria del estado si esa que va abriendo la boca como independentista todo el día y que va a romper con España pues el día 22 de marzo es decir publicado en el BOE hace apenas una semana un concurso a oscuras un concurso de noche un concurso prostituido en una universidad de Barcelona de la que algunos hemos formado parte un concurso vergonzoso que confirma algo simple y llano Cataluña está en manos de unas familias que están metidas como droga como mafia en todos los estamentos y eso al final lo que convierte a Cataluña en un territorio cada vez más miserable y su capital Barcelona no va a la zaga hoy nos ha aparecido una encuesta del ayuntamiento barcelona donde dice y ojo a la cifra que el 30% de los barceloneses 30% uno de cada tres desearían irse de la ciudad una ciudad que consideran sus ciudadanos con casi un 20% que el problema más grave es la violencia y la delincuencia una ciudad donde la gente ya no está ilusionada lo hemos dicho en alguna ocasión Barcelona pasó de ser la ciudad de los prodigios a ser la ciudad de los desastres porque cuando de un lugar el 30% de la gente se quiere ir es que estamos en una situación muy crítica hay que decirlo así de claro y esa es la realidad de la Barcelona actual esa es la realidad como decíamos de la Cataluña actual esa es la realidad incluso de la España actual olvídense de fanatismos intenten razonar luego cada uno tendrá su opinión y dará obviamente efectivamente el voto a quien le dé la real y puñetera gana como siempre decimos no son las mismas teorías las mías que las suyas no son las mismas ideas las mías que las suyas no tenemos los mismos valores unos que otros ni unos son mejores ni otros son peores la gracia de la política es discutir todo pero al menos intentemos ser decentes y eso va por los políticos intentemos engañar lo mínimo posible porque como hemos puesto el ejemplo ahora ejemplo de Laura Borràs que se entra al Parlamento catalán independentista de pro radical de pro no se puede por la mañana estar en el Parlamento diciendo que hay que romper por España y a la noche consiguiendo el título de profesora titular y ascribiéndose al Ministerio de Estado al Estado Español porque eso tiene un nombre y lo decimos es aquella película Lulú de día Lulú de noche y hay que decirlo así de claramente porque al final da auténtica vergüenza da auténtica pena que este y hablamos de Cataluña y hablamos incluso de España esté gobernado por gente que de día tiene un oficio y de noche ejerce otro oficio porque esto al final no es que cobre dos veces que cada uno puede cobrar por lo que le dé la real y puñetera gana también es que simplemente están engañando al personal y engañan a unos y engañan a otros y esa es la realidad de Cataluña esa es la realidad que pasa también como hemos dicho en Barcelona esa es la realidad que pasa en España se está catalizando la política en España eso es un grave error porque si Cataluña hubiera pasado estos años a ser una economía potente a ser una sociedad potente a ser un lugar donde la gente quisiera venir pues uno diría ole tus narices vamos a catalizar la política de España pero viendo la Cataluña real donde la presenta el parlamento dice una cosa de día ejerce una profesión de noche donde los ciudadanos de la capital de esa comunidad el 30% quieren irse donde la locomotora se convierte en el vagón de cola donde la política se ha convertido en una mafia vagabunda y vergonzante donde partidos y hay que decirlo porque también la catalización depende de lo que se hace desde fuera donde partidos como el PP que hemos explicado perturban a un líder autonómico en este caso Alejandro Fernández y lo llevan a la deriva y luego chigen su dimisión cuando ellos son los que han provocado su caída pues lo que nos lleva a decir que esto no es lo que debería suceder en España pero es que no es lo que debería suceder en ninguna comunidad ni en ningún país del mundo porque cuando los malos la mafia está al mando seguramente en buenos momentos en tiempos no duros puede hasta funcionar el país porque los que roban pues no nos damos cuenta porque todo el mundo más o menos está contento pero cuando el país cuando la situación es nefasta como la que hay actualmente en España que está a la cola de la recuperación del mundo no decimos de Europa del mundo cuando estamos así pues la sensación de que encima los que gobiernan se estén llevando todas las cosas estén manipulando todas las cosas estén ayudando a los amigos como el caso de Plus Ultra de la compañía Plus Ultra etcétera 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 pues son la sensación de que esto no va bien lo único que hoy podemos decir que ha ido un poco bien según parece cosas de última hora es que parece que han desencallado el Evergreen ese barco que bloqueaba el canal de Suez como decíamos el otro día mover más de 100.000 toneladas pues no se hace tampoco entre cuatro cachas hay que decirlo así de claro es una cosa complicada parece que en ese sentido se está en el buen camino sí que habrá unos retrasos en toda la mercancía que llegaba de Asia y un incremento obviamente de precios no vamos a negarlo porque hay que dar la vuelta por África y eso hemos dicho de que implica unos gastos superiores pero vamos a ver si al final esos pequeñas luces que aparecen aunque sea en el canal de Suez bastante lejos de España se convierten en España en algo más brillante y en algo alejado de lo que creemos que no debe ser cada vez más la política y es el lugar de los fanáticos el lugar de las familias mafiosas el lugar donde algunos vienen a forrarse y en el que no vienen a servir a nadie lo que siempre decimos escuchen vean analicen decidan todos tenemos la capacidad esa de poder decidir nuestro voto en el caso de los más leños estamos hablando valoren lo mejor valoren las variantes que ahora mismo se pueden ver un éxito brutal de uno puede significar una caída del gobierno indirectamente piensen reflexivamente en lo que nos jugamos al final los votos aunque algunos no los crean son mucho más importantes de lo que creemos la democracia es más cosas que votar pero votar es la esencia básica para luego poder seguir trabajando nosotros nos vamos a emplazar como hemos dicho a más tarde durante el día de hoy vamos a seguir toda esta semana como siempre hemos hecho y hemos dicho mañana con el café noche con confirmado y alguna tarde si vemos alguna novedad excepcional pues lo haremos ya les avanzamos que el domingo a pesar de ser un día hiper festivo sí que tendremos ya conversaciones con el equipo Zulu con lo cual pueden seguir enviando preguntas a confirmado la moncloa arroba gmail punto com que iremos almacenando para el próximo domingo poder ir respondiéndolas una a una como siempre tienen el patrón el canal la transferencia sabemos que son días complicados semana santa días que uno se mueve menos se mueve más nosotros vamos a continuar con este esfuerzo diario y nos emplazamos a más tarde durante el día de hoy como siempre decimos seguimos